Yo pensaba que Asinanona era una letra, una palabra inventada. ¿Asinanona es inventado o es una palabra ya? Eso no te lo voy a responder. No, broma, broma. No, Asinanona... Bueno, primero la palabra no es una palabra que existe en la RAE, en la Real Academia del Español, pero en ciertas provincias de República Dominicana, en los campos, hay ancianos que en su manera de hablar, a veces usan dialectos y hay veces que dicen Asina. La palabra Asina sí se ha utilizado en algunos campos, no es una palabra que todo el mundo ha escuchado, pero yo recuerdo que mi abuela cuando quería que yo hiciera algo me decía, ¡Hazlo Asina! Era como así un I, y yo le añadí el Nona. En México también se dice Ancina en algunos pueblos, Ancina. Entonces le añadí el Nona. Ok, ok. Y empecé a explicarle a Samanta que íbamos a hacer una canción así, y decía, mira Samanta, de ahora para adelante vamos a hacer el Asina Nona, el Asina Nona. Y Samanta la aprobó, y aquí está, y por eso nos ha hecho la canción Asina Nona. Papá, ¿recuerda cuando tú me dijiste que a mí ibas a hacer una canción juntita? Y está como... Está grabando. Somos tu página web cristiana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!